¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Opinión Más Información! Hoy os traigo la otra diferencia entre Series X y PS5, que no se habla, y es como bien sabéis, al final acabamos abordando debates demasiado mediáticos, y no nos centramos en probablemente uno de los aspectos que puede ser más trascendente de cara a poder analizar la comparativa de los futuros videojuegos, que cabe recordar que muy prontico, o relativamente prontico, ya tendremos las primeras comparativas entre PS5 y Series X, que pueden ser interesantes de cara a hacernos una idea de lo que puede suponer esa diferencia de potencia gráfica que tenemos entre ambas compañías, y que pueden determinar la mejor versión en clave third party para la consola de Xbox. En este caso hay una teoría de mucha gente, la cual yo no estoy de acuerdo, porque Xbox One X y PS4 Pro tienen una diferencia bastante notable, y al final se ha acabado viendo que eso sí que marca una diferencia respecto a lo que son los desarrollos de terceras compañías, en esta línea y en esta dirección tengo que hablaros que independientemente de que esto se cumpliera o no, todavía habría una diferencia interesante, la cual nos está comentando y nos dará para reflexionar y profundizar en el vídeo de hoy. Antes de nada vamos a meternos con todo lo que sería la información, y posteriormente ya me centraré en el análisis del mismo. Os traigo declaraciones interesantes de los desarrolladores del videojuego MIGOR, que como bien sabéis, y esto no es un secreto, todo lo que hemos visto de las futuras consolas, independientemente de que pueda haber una diferencia de potencia más o menos notable entre las mismas, ambas contarán con hardware totalmente increíbles. Siendo la de Microsoft, vuelvo a repetirlo, la consola que cuenta con mayor potencia. Uno de los aspectos en los que Series X destaca sobre PS5 es su CPU, es decir, su procesador, la cual está basada en arquitectura Zen 2DMD con una frecuencia de 3,8 GHz o 3,6 GHz con SMT. Mientras que la consola de Sony se basa en la misma arquitectura, pero a una velocidad de 3,5 GHz. En una entrevista realizada por los compañeros de Gaming Ball, Fred Kolaf y David Kolka, integrantes de Bohemia Interactive, desarrolladores del Looter Shooter Vigor, han hablado sobre esta cuestión. Según palabras de los desarrolladores, la diferencia que existe entre ambas consolas no es excesivamente alta, pero sí que aseguran que la CPU de Series X supondrá una mejor estabilidad de FPS respecto a PS5, pero que esta tampoco limitará a los desarrolladores. Es decir, lo de PS5 no va a limitar a los desarrolladores, pero sí que hablan de una mayor estabilidad en FPS. Y esto es importante, sobre todo luego entraré a valorar el porqué. Ahora vamos con palabras textuales. El rendimiento del procesador de ambos dispositivos está en la misma liga. La de Xbox probablemente será capaz de lograr FPS más estables en juegos que utilizan de manera intensiva la CPU, pero no creo que el menor rendimiento de PS5 limite a los desarrolladores. Es decir, es importante. Hemos hablado muchísimas cosas, hemos hablado infinidad de cosas, sobre todo de los diferentes estándares, porque yo he estado leyendo en los sitios de siempre, redes sociales, comentarios de YouTube, en los foros... Cuando vimos los primeros resultados de Yakuza 7, mucha gente empezó a manifestar, empezó a decir que al fin y al cabo tanto Series X como PS5 acabarán corriendo igual y todo el rollo este. Y sobre todo, partiendo de la base y apelando a las pocas ganas de trabajar de los desarrolladores, que yo no digo que no, no digo que tengan muchísimas más ganas de trabajar, hacer trabajo extra o hacer un trabajo, vamos a decir, lo que pueda ir en la dirección de beneficiar a una u otra, pero también es cierto que lo que hemos vivido en esta generación, lo he dicho con anterioridad y lo voy a repetir, podríamos pensar lo mismo de PS4 Pro y Xbox One X. En ambas compañías teníamos dos consolas vitaminadas donde podrían haber unificado el port en PS4 Pro y simplemente haberlo llevado a Xbox One X para ahorrarse trabajo, pero hemos visto que esto no se ha dado. Por consiguiente, no entiendo por qué debería darse con Series X y PS5 donde tenemos una diferencia de potencial parecida. Puede estar un poquito por encima, un poquito por debajo de las diferencias que habían entre las dos consolas vitaminadas. Entonces sí que entiendo yo, sí que parto de la base de pensar de que vamos a tener esas versiones individuales que cada una se va a centrar en amortizar lo máximo posible o en función de la desarrolladora o en función también de la estrecha relación que tengas con la distribuidora y como esta quiera quedar bien contigo. Y ahora mismo también es cierto que Microsoft tiene una estrecha relación con buena parte de lo que es el mundo de los videojuegos como por el simple y mero hecho de que va para bingo y que tiene mucho dinerico, pues las compañías evidentemente van a querer quedar muy bien con ella. Por consiguiente, creo que se van a desarrollar grandes parches o grandes ports o grandes versiones para Series X que estarán por encima de la versión de PS5. Esto es lo que yo creo y sobre todo quiero hacer este vídeo en honor un poco a la verdad para que nadie se lleve al quívoco. Ya lo sabéis, estamos en un periodo, como comentaba mi compañero Marcos en el punto de mira, un periodo electoral. Antes de decidir si vas a votar una o vas a votar la otra de cara a la compra, yo sobre todo quiero poner encima de la mesa todas las cartas para que todos tengáis las máximas informaciones o las máximas opciones de cara a poder tomar la decisión que vosotros creáis correcta. Ya sabéis que yo siempre he dicho que las dos consolas son una compra excelente, que partimos de una base de que estamos en un buen momento, un momento de salud brutal y que creo que vamos a entrar en una generación donde realmente vamos a tener ese duro de titanes que se había perdido en generaciones anteriores, porque Xbox va con mucha fuerza y PS5 llega con una inercia de una muy buena generación donde realmente vamos a tener ese choque. Mi opinión es lo que os acabo de comentar, es decir, realmente creo que Xbox Series X va a tener versiones personalizadas, bien trabajadas y que van a amortizar cada molécula del hardware. De hecho las consolas lo bueno que ha tenido, aparte de la comodidad en el tema de no tener que estar comiéndote la olla con muchas cosas, simplemente tienes que tener un sistema bien cerradito y optimizadito, es precisamente esta última palabra que os acabo de decir, la optimización. Siempre hemos tenido un software que se ha adaptado muy bien al hardware. Dicho esto, vamos a comprar la moto de la gente que dice todo lo contrario, que dice, los desarrolladores harán una versión de PS5 y la van a portear, simplemente esto. Vamos a comprar esa moto. Es decir, no lo creo, pero te la compro. Para argumentar, si esto fuera cierto, si llegara el día que esto fuera cierto, que vuelvo a repetirlo, lo dudo a errores, Series X seguiría marcando la diferencia con la estabilidad del frame rate, por la potencia bruta de la CPU, por la potencia bruta de la propia consola, es decir, seguiría siendo la mejor versión. Por consiguiente, toda esta gente que entra al debate diciendo que las dos consolas van a rendir absolutamente igual, según los desarrolladores de vigor y según lo que dice la lógica, seguirá siendo la mejor versión, se mide por donde se mire y es lo normal. Y de hecho, si no fuera la mejor versión en algún caso que se puede dar, como bien sabéis siempre existen excepciones que cumplen la norma, sería antinatural. No tendría sentido que una consola menos potente tuviera posteriormente la mejor versión. Se han dado casos también, igual que os he dicho, y he cogido el ejemplo de One X y PS4 Pro para deciros que realmente sí se va a trabajar en versiones para la consola más potente, que van a superar a la consola, vamos a decirlo, menos potente. También os digo que ha habido una excepción, que fue Monster Hunter World. En este caso, este videojuego, cuando salió día 1, PS4 Pro tenía una versión más ajustada. Y no quiero decir que fuera mejor en términos generales, pero sí que es cierto que estaba mejor desarrollada. Mucha gente podía decir, hombre, es que Capcom y Sony son japonesas y le hace el favor. Yo creo que no. Yo creo que fueron las prisas, la mala optimización por el tema de las prisas, ya que posteriormente sacaron parches que fueron mejorando el rendimiento y en el caso de One X, se acabó llegando una vez más a la mejor versión, ya que los desarrolladores tuvieron más margen de maniobrabilidad y tuvieron más ancho de banda para poder hacer, digamos, de las suyas. Es por eso que os aviso. Puede ser que en el día de mañana salgan algunos títulos día 1, donde rinden mejor en PS4, donde rinden mejor en PS5 que en Series X. Os hablo de día 1, por las prisas, porque ya sabéis que si ellos tienen la fecha montada el 7 de noviembre de turno, pues tienen que llegar el 7 de noviembre, no puede ser el 8, tiene que ser el 7, porque ellos consideran que esa ventana de lanzamiento es decisiva para poder vender. Por consiguiente, las prisas nunca son buenas y puede darse el caso que día 1 rinden mejor en PS5 por lo mismo que Monster Hunter, por una mala optimización y por las prisas. Pero posteriormente, como bien sabéis, los desarrolladores siguen trabajando muy a posteriori en lo que son los parches, que mejoran el rendimiento, que si te añado el modo foto por aquí, una nueva opción por allá, ahora te voy a añadir la nueva partida plus y todo el rollo este. Pues evidentemente, hay que tenerlo claro, es posible que día 1 se dé esta circunstancia antinatural, pero esto no quiere decir, y vuelvo a poner el ejemplo, de que la gente lo utilice como la Biblia, como algo decisivo, como algo determinante para decir, porque ya me estoy viendo yo, el debate. Ya me estoy viendo yo el debate posterior a cuando esto pase, ¿qué pasará? La gente dirá, ¿ves? PS5 es mejor que Series X porque este título rinde mejor en esto. Y no será así, ¿vale? Esto quiero que quede claro. Pero coloquemos los pies en el suelo y evidentemente, en este canal, lo que intento es traeros la máxima información con mayor veracidad, por supuesto, para que la gente pueda decidir qué consola comprar. Evidentemente, me puedo equivocar en algunas reflexiones, en algunas opiniones, en algunas informaciones, como le puede pasar a todo ser humano, pero en términos generales, creo que los vídeos que os traigo traen una base bastante contrastada, bastante firme y sobre todo, lo tengo que dejar claro, con buena fe. Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado el like, si os ha gustado el dislike, cualquier cosa que queráis comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!